Le agradezco a los integrantes de la legislatura del Estado, el que ayer los integrantes de la Comisión de Justicia hayan aprobado ya la propuesta que yo, la designación más que nada que hiciera de la Universidad Ruth Medina Alemán, y en el dictamen aparece ya la aprobación, lo cual se tendrá que presentar al Pleno. Yo tengo una gran confianza en que en el Pleno habrá de salir también las mismas condiciones que se dio en la Comisión de Justicia. Y bueno, pues esto lo que hace es iniciar una nueva etapa en la Fiscalía, donde la Universidad Ruth tiene la instrucción muy precisa de hacer una reorganización, una reestructuración que nos permita darle un nuevo rostro al Ministerio Público, que la sociedad tenga, reitero, más confianza en poder hacer una denuncia y que sepa que esa denuncia se va a investigar y que quienes sean presuntos responsables, pues se tendrán que poner a la disposición de un juez para que el juez determine la culpabilidad, la responsabilidad de las personas. No, 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 yo creo que ha habido una, después de que el licenciado Ramón Guzmán, por su situación de salud, ya no tuvo todo el tiempo para poder dedicarse a esa responsabilidad, la licenciada Ruth Medina asumió de alguna manera las tareas que competen a la cabeza de la Fiscalía. ¿Primera mujer en el Estado? No, ya había habido otras mujeres, pero qué bueno que hoy una mujer puede ocupar una responsabilidad de esa naturaleza, eso habla de que las mujeres pueden, no solo tienen la capacidad, sino tienen la sensibilidad para poder estar al frente de una, de las dependencias, de las instituciones, yo diría, más complejas de cualquier gobierno, y por eso pues tendrá, tiene toda mi confianza la licenciada Ruth y también tiene una gran responsabilidad y lo que yo les habré de exigir a ella y a todo el equipo es que haya resultados que sean a favor de los ciudadanos. Fiscal Anticorrupción se cerrará el año, sí.